El laboratorio clínico Liliana Giraldo Guarín les ofrece exámenes de laboratorio de primero, segundo y tercer nivel de complejidad. Encuentra exámenes de rutina y para el control de todas sus enfermedades, perfil tiroideo y pruebas de coagulación, paquetes para manipuladores de alimentos, toda clase de exámenes para gestantes, para la detección de infecciones de transmisión sexual, colinesterazas, espermogramas, marcador de cáncer corporal y mucho más. Estamos ubicados en la carrera 8, número 741, celular y WhatsApp 322-606-6226, Facebook Laboratorio Clínico Liliana Giraldo-FamilyLab, Instagram Laboratorio Clínico Liliana Giraldo, servicio a domicilio gratuito en la zona urbana. Les ofrecemos un excelente servicio, oportuno y calidad para todos ustedes y su familia, sin previa cita, sin orden médica y sin largas filas. Estamos ubicados en la IPS Santa Mónica. En un importante número de casos, la hipertensión es una enfermedad que no manifiesta síntomas, de ahí la importancia de la revisión periódica del personal médico. Muchas veces las personas no sienten que tiene la presión alterada, pero ella está haciendo estragos en los órganos principales, en el corazón, en el cerebro, en el riñón. Entonces, eso, cada vez que va aumentando la presión o que se sostiene la presión por mucho tiempo, va dañando esos órganos hasta que al final terminan con una falla cardíaca, que es cuando el corazón está grande, o con insuficiencia renal, que es cuando el riñón ya no funciona más. O también a veces produce los que llaman derrames en el cerebro, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se puede encontrar la hipertensión si realmente no sienten nada? Usualmente se diagnostica, es cuando el paciente llega a muy grave urgencias por dolor de cabeza, por dolor en el pecho, entonces ya vienen y ahí les encontramos la presión alta y ya les iniciamos el control de la presión. Pero lo ideal sería que asistan en los programas de adulto sano, que prestamos el servicio aquí en el hospital y es que ustedes como adultos pueden venir, acercarse y decir, no, yo quiero una revisión médica. Entonces, se hace la revisión por adulto sano y en caso de que se encuentre la presión alterada, ya se realiza el ingreso al programa de hipertensión. La alimentación juega un papel fundamental en el control de esta enfermedad, ya que, por ejemplo, comer altas cantidades de sal es un factor determinante en el agravamiento de la hipertensión. Y tomar los medicamentos recetados por el médico. Es fundamental que se tomen todos los días como se receta. Porque cuando me lo tomo un día sí, un día no, la hipertensión se vuelve resistente y ya no funciona tanto, ya no responde tanto a los medicamentos. Entonces, por eso es muy importante seguir las indicaciones, realizar los controles cada mes o cada tres meses según le indique el médico, hacerse los exámenes anuales y cuidarse sobre todo con la alimentación. Se tienen que tomar los medicamentos porque entre más veces o más tiempo esté la presión alterada, más riesgo hay de que dé un infarto en el cerebro o en el corazón o de que se dañen los riñones y terminen en diálisis. Por eso es fundamental siempre ser muy constante con todos los medicamentos. Realmente, antes se creía que era más de los adultos mayores y sí hay una mayor prevalencia en esta edad. Más de la mitad de la población por encima de los 60 a 70 años va a tener hipertensión, pero la hipertensión se puede ver incluso en niños, que ya es por otras causas diferentes, pero hay que buscarlos y hay que tratarlos para prevenir los eventos, por ejemplo, los infartos y todo eso. Entonces, realmente es una enfermedad que puede dar a cualquier edad. ¿Qué es más común en los adultos mayores? Sí, pero que también se puede dar en un adulto joven, por ejemplo, de 20, 30 años. La constancia y la disciplina son la clave para que esta enfermedad de carácter crónico no se descontrole y lleve a complicación a quienes la padecen.